Personal de la Fiscalía General del Estado, en cumplimiento a una orden de cateo, aseguró un inmueble por su posible relación en conductas delictivas y llevó a cabo la detención de dos personas del sexo masculino en la propiedad que fueron encontradas a más sustancias ilícitas. Derivado de una denuncia ciudadana, elementos de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo UIPN de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto, así como de la Dirección de Reacción y Operaciones Estratégicas, DROE, llevaron a cabo las actuaciones que permitieron establecer que en dicho domicilio, ubicado en la colonia Bosques de El Quinceo, se realizaban actividades ilícitas. Por lo anterior, el agente del Ministerio Público solicitó la respectiva orden de cateo ante un juez de control, la cual fue obsequiada. Al dar cumplimiento a dicho mandato judicial, el personal localizó en el interior del inmueble tres básculas conocidas como grameras, así como sustancias con las características propias de la marihuana y de la droga conocida como cristal. Así mismo, se logró la detención de Jesús Herminio R. y Marco Antonio R. por su posible relación con el delito contra la salud en modalidad de narcomenudeo. Luego de las actuaciones, los detenidos, así como el inmueble y las sustancias aseguradas, fueron puestos a disposición del Ministerio Público a efecto de que continúen las investigaciones. Informo para Red 113, Javier Magaña.